¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en... ¿Es realmente Mojang una mala empresa? ¡La dura verdad! ¿Cómo que la dura verdad, güey? ¿Cuál dura verdad? Si no pasó nada, güey, ya, ya le ganan... Bueno, chavales, vamos a ver este videazo de Sadot Dura 16 minutos, así que chavales Va a ser un video largo, la verdad, el día de hoy Van a tener dos videos largos, ¿por qué? Porque una es acerca de los secretos de Lend Y la otra es de la ruedura de realidad de Mojang Entonces, pues, ahora sí, vamos a empezar con este video Recuerden que aquí abajo tienen el link para juegos más baratos en Eneva Y, pues, nada, ahora sí, empezamos con el videazo de... ¡SHADAAA! ¡Ey, tú! No te muevas de donde estás Ya que nosotros dos tenemos una cita llena de cariño, amor y amistad pendiente Esto se debe a que este domingo, 25 de febrero, a las 3 p.m. hora México Tenemos el directo especial de febrero y 8500 subs Donde veremos cosas que yo amo y quiero Desde la mejor saga de la animación Como entrenar a tu dragón Hasta mi juego favorito El cual, obviamente, es Minecraft También veremos muchos creadores de contenidos variados Pero todo tratándose de cosas que a mí me gustan Así que nada, no faltes a este directo especial Te espero el domingo Ahora sí, te dejo con la reacción Es una mala empresa Mojang es el problema de Minecraft Mojang es mediocre Son frases que venimos escuchando desde hace un par de años Y cada vez con más frecuencia Y más en el mundo de internet O sea, tengo literalmente guardados O sea, he tenido que elegir entre dos videos siempre Y ya hay como decenas y decenas de videos Que se llaman igual Que es Mojang es el gran problema de Minecraft O Minecraft tiene un problema Es Mojang O algo así O sea, de que siempre todos los títulos de esos videos Pueden tener de que la opinión más alejada de lo posible de ese título Pero siempre tienen ese título Porque quién sabe por qué todos los videos que tienen ese título Tienen un buen de visitas No, no entiendo Por eso decidí hacer este video Donde nos enfocaremos 100% en esta empresa Finalmente, hoy toca hablar de Mojang Luego de dos años ¡16 minutos, eh! En ninguno me enfoqué exclusivamente En ver si son realmente el problema de Minecraft Así que prepárense Porque hoy analizaremos a fondo a Mojang Y el camino que recorrió a lo largo de estos 10 años Pero antes Es que no manches, güey Es un video de 16 minutos Y creo que va a hablar de toda la historia, ¿verdad? ¡Toda! Les quiero aclarar que aquí hablaremos de la Mojang actual O sea, desde que Microsoft la compró Ya que antes de ser comprada en 2014 Era un estudio independiente dirigido por Notch Así que espero que te quede hasta el final Porque iremos poco a poco Viendo la clase de empresa que es realmente Mojang Pero antes Porque estamos viendo Estamos viendo un lugar Donde ya Notch vendió Minecraft Y empiezan Microsoft, ¿no? Que pues la verdad Muchos hablan de hoy en día Que pues la verdad es lo importante, ¿no? Lo que están haciendo hoy en día Pero pues también Microsoft nos dio literalmente Tres actualizaciones Que ni de chiste Tienen la calidad De las antiguas Hablando Que son mejores las actuales, güey O sea, en qué punto tendríamos que estar Para que Notch y su equipo independiente Hubieran hecho una Aquatic Update Una T.P.Layers Anilayers ¿Cómo decía? Ya, Pillach Village and Pillach, ¿no? Se llama así Village and Pillach Una Nether Update Y pues ya, güey Esas tres Esas tres literalmente Están a la par De... ¿Cómo dice? De la 1.8, güey Que para mí La 1.8 y la 1.7 Son las dos mejores En la época antigua, ¿no? Y la época nueva Esas tres me encantan a mí Pero antes, coméntame ¿Qué es lo que piensas de Mojang? Para ver si al final del video Sigues pensando lo mismo El inicio de esto Es en 2014 Después de la 1.8 Justo aquí Es donde claramente Se ve un cambio En el desarrollo del juego Mojang no sacó una actualización Hasta la 1.9 En febrero de 2016 Y es necesario Que hablemos De todo lo que pasó Con esta versión En esta versión Añadieron todo esto De las elitras Y las end cities Pero yo creo que La mayoría de la gente Recuerda esta versión Por toda la polémica Que se montó Por el PvP Siendo esta Yo la verdad Aquí me fui de Minecraft Aquí fue de que Ok Pero es que fue más Porque estaba jugando Otras cosas O sea, nunca lo dejé Como de lado Sino que a veces Si me metí así a jugar Pero no tenía Como una idea De lo que agregaban ¿Sabes? O sea, fue como hasta La 1.8 Que dije Ah, pues está chido, ¿no? En la 1.9 Ya solo me metí a jugar A mi mundo survival Y ya me daba igual Me acuerdo que en Legacy La vez que dije Ah, esto lo añadieron, ¿no? Fue cuando maté una oveja Y dio la La pata de cordero O sea, dio la La carne de De cordero Y aparte ya Los cerdos daban De que Bueno, esto siempre ha sido, ¿no? De que Carne de cerdo Carne de vaca, ¿no? Y la carne de cordero Fue nueva, güey O sea, de que si vi Y dije Ah, esto lo añadieron nuevo, ¿no? Pero no estaba como Enfocado en ver Qué añadían y qué no Un cambio totalmente drástico Pasando de un PvP Totalmente frenético A uno bastante más tranquilo Y bueno Todo esto parecía poco Después de haber esperado tanto Desde 2014 Hasta 2016 Si esto lo comparamos Por ejemplo Con actualizaciones anuales Como las que venían Un claro ejemplo De esto es la 1.7 Y la 1.8 Dos versiones Que añadieron bastante contenido Sobre todo la 1.7 Que habían añadido Varios biomas nuevos Incluyendo nuevas maderas Nuevos árboles Nuevos materiales Para construir Y muchísimo contenido Ya no recuerdo cuál era La Exploration of Date Era la 1.7 Es que me acuerdo Que había una Que era como de Un nuevo mundo, güey O explorar el mundo O una cosa así O sea, las dos eran De exploración Casi, casi, güey Y en la 1.8 Llegó más exploración Con cosas como Monumento Oceánico Y el Guardián Pero bueno Después de esta 1.9 Es cuando Mojang Empieza a sacar Actualizaciones malas Que son hasta peores Que las actuales Pero bueno Estas tienen una pequeña Explicación Aunque medio extraña Si se dan cuenta Estas versiones A partir del 1.9 Hasta la 1.11 Salieron en un orden Bastante extraño Ya que la 1.10 Salió en junio Cuando la 1.9 Había salido en febrero Si, o sea, de que Pasó como un 1.15 1.16 ¿No? Que la 1.15 Salió de que en abril Eh, no Salió en enero ¿No? No, en noviembre En noviembre del No era en noviembre O en enero Ya no me acuerdo Creo que si lo vi en un video Pero, o sea Salió de que Seis meses de diferencia Máximo, güey O sea, pasó lo mismo aquí Tan solo unos cuantos meses De diferencia Y lo más extraño De todo esto Es que la 1.11 Salió en noviembre Sacando 3 versiones En un solo año Por esto es que también No las considero Las 3 versiones de Minecraft Porque salieron De una forma Bastante seguida Y entonces creo que Sí, o sea De que fue de que 3 meses después, güey O sea, de que Fue 1.10 1.11 Y 1.9 De que Seguiditas cada 3 meses Una actualización, güey De justo Con las actuales Que tienen Un año de desarrollo Si las separamos Una por una Todas son pequeñas Pero si las unimos Ya sale algo medianamente Parecido a lo que Mojang nos da Hoy en día La 1.12 Igual fue bastante pequeña Aunque en esta Sí se tardaron un poco más No entiendo por qué Si simplemente Fue añadir bastantes Bloques de colores Pero bueno Hasta aquí Bueno, aquí Esto sí fue de que Un cambio para siempre En todo lo de la construcción Y Y Y cosas, ¿no? Porque añadieron Los concretos Y ya Ah, no Más flores También añadieron O sea Y también creo que Cambiaron algún tipo De cosa En el sistema De construcción Y así O sea De que sí añadieron Muchas cosas En la 1.2 O sea De que Cosas para los constructores Para la gente Así que digas Ay Me da igual la construcción Pues sí fue una mala actualización Pero para mí fue Decente O sea Sí fue mejor Que la 1.10 1.11 1.9 Bueno, la 1.9 Bueno, la 1.9 No Porque Bueno, es que la 1.10 También añade Las shulkers ¿No? Las shulker boxes No, pues sí Es que sí hay No, es que la 1.10 Sí Sí tiene también La shulker box Güey Con eso Ya le cambias Para siempre El inventario De todos los jugadores Güey Y la 1.9 Tiene las shulkers Las elitras Que es literalmente La mejor manera De moverse en el juego Y el nuevo combate O sea Y la 1.9 Aunque digan Que hubo muchas polémicas Sí fue muy buena actualización Porque cambió muchas cosas Es más Solamente había bajado La cantidad de jugadores Y de popularidad Por el mismo motivo De que las actualizaciones No eran la gran cosa Ya que estas No tenían una temática definida No generaban hype Esto está Literalmente igual Güey O sea Literalmente están repitiendo La misma Cosa De que no hay una temática Hacen La O sea Sí vieron el meme este De Cosas al azar Pero cosas Con una grosería Que obviamente No puedo decir Porque si no Me desmonetican el video Que empieza con Chin Y termina con Raz Eh Update Es Chin Al azar Update No generaban Ninguna emoción En los jugadores Hasta que llegó El 2018 Un año bastante Especial para este juego Debido a que fue Su peor año Sobre todo En término de jugadores Porque la mayoría De gente ya se iba a jugar Otro juego Y estamos ahorita Casi casi ahí Güey O sea Pero es que ¿Cómo? O sea Neta Moyan Neta Me das asco De verdad Güey O sea ¿Cómo haces tan mal Tu trabajo hoy en día? Güey De verdad O sea Literalmente cada vez Te estás volviendo Más millonario Y cada vez O sea Porque Ahorita lo que tenemos Es que Las búsquedas Están bajas Güey Pero el juego Se sigue vendiendo Como loco O sea Hermano Hermano Moyan O sea Tienes dinero De sobra Para contratar A los que quieras Güey O sea De que tienes dinero Tienes literalmente Una de las franquicias Más vendidas De toda la historia Y más Remunerables Y más Con más beneficio Costo O sea ¿Qué estás haciendo? Estaba de moda En ese tiempo Y minecraft Simplemente cayó En el olvido Hasta que salió La 1.13 Curiosamente Justo aquí Cuando minecraft Empezó a bajar De números Mojang Se puso las pilas Y empezó a sacar Mejores actualizaciones Cada una Con una temática Definida Iniciando con La aquatic update Tenemos que hablar De esta gran actualización Esta sí que fue Un muy buen Trabajo de Mojang ¿Se acuerdan De los antiguos Océanos? Que eran totalmente Vacíos Y abuelos Que solamente Tenían los monumentos Pues justo Estábamos jugando El otro día A Legacy El otro día Hace un año y medio Y todos los océanos Eran así Vacíos Ahora Mojang Les añadió plantas Nuevos peces Y bueno Añadieron peces Bonito Cosas bonitas Vías pescar Pero no había peces Era algo como Que no tenía mucha lógica Y también añadieron Toda clase de océanos Nuevos biomas Y las mecánicas de nadar Cosas que cambiaron El juego para siempre Esto fue el inicio De una cadena De muy buenas actualizaciones Y justo en 2019 Se alinearon todos Los planetas Y Minecraft Volvió a estar de moda No solo por mérito propio O sea Una buena actualización Sino que también Hubo algo de suerte Youtubers Subiendo contenido nuevo De Minecraft PewDiePie Haciendo su serie De Minecraft Y que esa serie Literalmente En el mundo Angloparlante Explotó O sea De que esa serie Tenía de que 10 millones de visitas Todos los capítulos 10, 15, 20 millones O sea Era una locura Esa serie Y aparte Para alguien Que no estaba jugando De que Minecraft técnico Minecraft todo tocho O sea Tenía su base Tenía todo Hecho bien padre Tenía sus mascotas O sea De que ni siquiera Era un mundo acá De que digas Wow Me va a cambiar la vida No era un mundo Totalmente normal Y muy lindo wey O sea Y era una locura eso Si estás en esta parte Del video Te recomiendo suscribirte Porque sé que te está gustando Aparte Mucha gente mira mis videos Y no se suscribe Y estamos bastante cerca De los 30 mil Y yo te lo agradezco ¿Cuántos? Esto fue Esto salió hace un mes ¿no? Hace 3 semanas Tiene 30 mil ya Wow Ojalá Ojalá Y le vaya mejor a Sadot Porque este wey Si siempre sube Muchos videos buenos O sea Aunque 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 como dice Aunque algunos temas Si sean XD Pues si son de interés Público para la gente ¿No? Y aparte que bueno Que le está yendo bien Porque este wey Cuando vimos a Sadot Por primera vez Hace 4 o 5 meses Por ahí 4 o 5 o 6 meses Cuando tenía de que 10 mil O menos suscriptores De que tenía 8 mil Suscriptores wey Algo así Sería bastante Junto a las buenas Que llega a las 100 mil wey Acuatic Update Minecraft tuvo la suerte De que se puso de moda Por bastantes memes Y no solo por memes Sino que también Le tenemos que agradecer A este señor PewDiePie Que se le ocurrió Volver a jugar Minecraft En aquel momento Él era bastante conocido Y relevante Lo sigue siendo Pero en aquel momento Lo era más Entonces En ese instante Se genera como que Un efecto de bola de nieve Que poco a poco Fue creciendo Y fue contagiando A más jugadores Si no manches Si PewDiePie No hubiera hecho eso Su madre O sea De que fue 2019 Karmaland 4 La serie del Rubius De Minecraft solitaria Planeta Vegetta Creo que también volvió Ese año wey Eh Bueno Germán No había visto Que Germán Había hecho Un video de Minecraft Wey Pero que bueno Que lo haya hecho Hermano Es que todos Se juntaron Todos wey O sea Fue Karmaland 4 Ahí fue literalmente El pick De Karmaland Wey Para mi Karmaland 5 No le pudo ganar A Karmaland 4 Porque Karmaland 4 Era Su madre wey Estaba bien chido No manches Pero Ahí también fue Elite Craft 1 No manches Que bueno Esa de verdad Elite Craft 1 Para mi Es La mejor serie De todos los tiempos De Minecraft O sea De verdad Ese año 2019 Despertarse Ver Un gameplay De O sea Conocer Al Team TryHard A Farfa A Conter A Chris Green A Silythura A todos Wey A Rubik Bueno a Rubik Yo ya lo conocía ¿No? Pero A todos los del Team TryHard Bueno no El Imperio 51 ¿No? El Team TryHard Ya añade a Serpias Spring Shadow ¿Estuvo en Elite Craft 1? Según yo sí Creo que sí Estaba Shadow En el Elite Craft 1 Pero Era de que Ver a Al Rich Después pasarte al directo De Conter Después pasarte al directo De Farfa Después al de Al de Vandal Al de Al de Kaki Al de Kaki O sea De verdad Muy buena serie Fue Elite Craft 1 Ya Creo que mi menos preferida Fue la última La 3 Porque ya era así como De que lo hicieron Muy Rápido O sea Siento que Ya pasó mucho tiempo Desde Elite Craft 3 Pero sí se notó como Que ya No era lo mismo ¿Sabes? Pero ojalá Y si llega a regresar Elite Craft Me toque En un momento Donde ya sea Alguien relevante En el mundo de Minecraft Porque si yo estoy En Elite Craft 4 Chillo La neta Si llamas youtubers A tal punto de que Todo el mundo Volvía a jugar Minecraft Quien sabe por qué Pero lo bueno Era que El money Había vuelto a la vida Luego de esto Sale la 1.14 Otra vez Un muy buen trabajo Por parte de Mojang Finalmente Nos deshacíamos De las antiguas aldeas Que eran Para nuevas wey Y ahora Añadieron una mayor variedad Y no solo variedad De aldeas Sino que variedad De aldeanos Cambiando por completo El juego Cambiando por completo Los tradeos Y hasta incluso Rompiéndolo un poco Si para mí Esos 3 weyes O sea Esas 3 actualizaciones Y también la que sigue ahorita Bueno No la que sigue ahorita Porque ahorita sigue La 1.15 Que es una Que se sabe Que fue por el arreglo De bugs Y por arreglo De rendimiento Y la 1.15 Fue de las nuevas La que mejor rendimiento Tenía hasta la 1.20 Pero o sea De que fue una actualización De full relleno Pero para arreglar El juego En todos los sentidos Y después la 1.16 Que la cabra El chivo El chivo wey Esa actualización Y si creíamos Que ya habíamos tenido Mucha suerte Se tuvo el doble De suerte Al año siguiente Porque pasó Lo de la pandemia A pesar de que esto Fue algo malo Series de streamers Mucha gente Iba a tener Mucho más tiempo libre Y esto se trae Un manche wey Y después Es que no me acuerdo Cuando fue De desafío 1 Según yo Si fue en 2020 ¿Por qué? Porque en 2019 Fue Permadeath 1 Porque fue Elite Craft 1 Después fue Permadeath Y Permadeath 2 No ha pasado Desde entonces Y después fue De Elite Craft Y de Permadeath El Dead dijo Ah pues De desafío ¿No? Y que es una serie Así hardcore Esa serie Entró un amigo mío Un streamer amigo mío Que vi toda la serie Wey Estaba bien chida Pero De desafío 2 Es literalmente Peak Peak De series De Minecraft Probablemente Favoritas Es que Esa serie Me pasó lo mismo Que con Elite Craft Después de como Tres años De que fue Elite Craft Puede que Ver Y ver Y ver horas Y ver horas Y ver diferentes streamers Y ver que estaban haciendo Cada quien Y ver que estaban haciendo Y así Ir viendo así De que quien moría Estar atento a la serie O sea Eso no me había pasado Desde probablemente Mucho tiempo wey Entonces De desafío 2 Y Elite Craft Fueron series Que literalmente Me cambiaron la vida Y mi perspectiva Del juego wey O sea Me hicieron enamorarme De nuevo de Minecraft Reduce a muchos más jugadores De todo esto Súmenle Que salió la mejor Actualización La 1.16 La Nether Update Finalmente Mojang estaba sacando Todas las cosas antiguas Que ya estaban Totalmente Aburridas Y obsoletas ¿Se acuerdan ¿Se acuerdan de cómo Era el antiguo Nether? Era simplemente Un lugar al que Íbamos a sacar Blaze Y ya está Y ya Dios Más Pero ahora finalmente Mojang le daba Una mayor utilidad Dándole nuevos biomas Nuevos enemigos Nuevos desafíos Y nuevos retos En esta parte Me salió la 1.15 Porque al final Fue una actualización Bastante pequeña Y salió entre la 1.14 Y la 1.16 Si salieron el mismo año Wey literal O sea que no interfirió Con el desarrollo De la Nether Update Que salió un año Después de la 1.14 Como era normal Y sigue siéndolo Y a todo esto Sumémosle Que llegó la mejor Minecraft Live De la historia Mojang llevó el hype Al siguiente nivel Con lo de las Cave and Cliffs Era perfecta Llegó Llegó Llegaron los 10 minutos Wey Llevamos 6 minutos De video Faltan 10 Viene la decadencia Chavales Viene la 1.17 Que literalmente fue 10 cosas En el inventario Del creativo Porque no las puedes conseguir En el juego Update Y después la 1.18 Fue Conseguir Las nuevas Colinas Update La gente quería Una Cave Update Y como Mojang Tardaba un año En sacar una actualización La gente pensó Que esto vendría A mediados de 2021 Pero aquí es donde Empieza a mancharse La imagen de Mojang Esa empresa Que nos había hecho felices Por un par de años Esa empresa Que había traído Nuestro juego De la infancia De vuelta a la vida Todo ese cariño Se termina Cuando en abril de 2021 Sale este video Un video diciendo Que la tan esperada Actualización Se dividiría en dos No manches Imagínate que ese Anuncio hubiera sido Nos vamos a tomar Dos años Para hacer esta actualización Y les vamos a entregar En lugar de la Case and Clips Les vamos a entregar Una actualización De rendimiento Que añade Alguna cosa chiquita ¿Te imaginas Que en esos dos años Hubieran agregado Todo? O sea Pero de que hablo De todo Todo? O sea De que El guarden El bondo El todo O sea Todo lo que prometieron Y que ahora Y hoy en día No han añadido De que también La arqueología Todo eso ¿Te imaginas Que todo eso Que prometieron En esa Minecraft Live La hubieran puesto Todo en la 1.18 Por ejemplo Porque la 1.17 Sería así como Una actualización De rendimiento O de O muy chiquita ¿Te imaginas Que en la 1.18 Hubieran hallado Todo eso Probablemente hubiera sido La mejor actualización De toda la historia De Minecraft Y La gente que se hubiera Quejado De que no iba a salir En ese año Eh Hubieran Literalmente De hecho así como What Así O sea Una locura Hasta Un poco entendible Porque la cantidad De cambios Que querían hacer Era simplemente enorme Y me parece Que se emocionaron Mostrando cosas Y más cosas Para al final Darse cuenta De que no eran Capaces De hacer todo eso O bueno Según ellos No eran capaces Obviamente Que temas Como la pandemia También afectaron El desarrollo De esta actualización Moja Si o sea Es que yo creo Que también fue La pandemia Y el cambio De ritmo De trabajo ¿Sabes? O sea El cambio de trabajo Si yo siento Que si pegó duro Porque No todos Estaban acostumbrados A ir Y estar ahí De que Ocho horas En la oficina Y después regresarse No Ahorita estaban En su casa Todo el día Trabajando O sea De que Cambió mucho El sistema Y entonces Pues si O sea Te acepto Un año Pero ya Llevamos tres Llevamos tres años O sea ¿Qué estás Esperando tú Moja? ¿Qué estás Esperando tú Para ponerte Las pilas Y ponerte A hacer Cosas O sea No entiendo Cuál es el afán De querer Aplazar todo Y de querer Que todo No se haga Como en tiempo Y que ahora No estés entregando Como actualizaciones Súper pequeñas Queriendo que tu juego Se mantenga vigente Con actualizaciones Que no causan Ningún tipo de hype Porque son cosas Que nadie pidió Había terminado Con todo el hype Que ellos mismos Habían creado Toda esa emoción Que sentíamos Por la 1.17 Literalmente Se murió Y aquí es donde Empiezan Todas las malas decisiones Que nos traen Al punto En el que estamos A día de hoy Querer sacar Una actualización Como sea O sea La 1.17 No saben Cómo se sentía Esta actualización De forzada Forzada Wey Tenía la obligación De sacar Una actualización A mediados de 2021 Y entonces sacaron Lo que tenían hecho Como sea No importaba Si estaba bien implementado O mal implementado Literal eh O no funcionaba Pero ellos lo querían Meter como Güey Esto Si hubieran O sea Si se hubieran tomado Ese año De no hacer nada O hacer una 1.15 Punto 2 Güey O sea De que Una 1.15 De que te arregla Bugs y rendimiento Fea Se los digo esto Desde mi propia experiencia Porque me creó Un survival En esa versión Y no pude jugar Más de una semana Porque era simplemente Horrible Se sentía una actualización A medias Que le faltaban Bastante Fea güey Aparte Fea Las vallas De la Lushcape Ya estaban añadidas Pero solo se podían Encontrar en cofres De Vineshafts Porque aún no tenían Las Lushcapes hechas ¿Entienden a lo que me refiero? Si va Si o sea De que añadieron De que 10 cosas Que solo se pueden conseguir En inventarios update A añadir algo Que sea algo completo Porque se notaba Que todo estaba hecho A medias Y forzado Como las amatistas Que aparecían de forma Totalmente random Por el mundo Y no encajaban para nada Esto simplemente Era un desastre Sobre todo Si vemos de donde veníamos De una Nether update ¿Cómo pasamos De una Nether update A tener esto? Y ya mejor Ni hablemos del Glowsquid Que es completamente inútil Y provocó muchísima toxicidad ¡Ey! ¡Ey! No le digas nada A la cabra No le digas nada Al mejor mob de Minecraft No, es que a mí Sí me gusta mucho La skin, güey Yo siento que sí Se pasaron con el uso Que le dieron, güey Pero me encanta la skin O sea, probablemente Sí es top 3 skins De mobs Que me encantan, güey Está muy lindo Que bueno De esto hablaremos Un poco más adelante Después de esta versión Totalmente aburrida E incompleta Llegó la 1.18 ¡Forzada también! Que nos habían prometido Con las nuevas cuevas Y montañas ¡Ah! Falta el guarden Estaba el contenido grande No en forma de ítems Ni mobs nuevos Sino que con la nueva generación ¡Falta el guarden! ¡Falta el guarden! La edad de cambios técnicos aquí Es enorme Sistemas de acuíferos Sistemas de biomas Biomas en 3D Nuevas alturas Una completa locura A tal punto de que rompieron el juego Les dejo aquí un video Donde les explico todo esto Mucho más a detalle No manches Ese video lo quería ver Pero pues ya Nunca lo vi Pero en resumen Tanto en generación Como en rendimiento Minecraft estaba roto Sobre todo ¡Estaba mal, güey! Teniendo problemas A la hora de cargar chunks Y sobre todo A la hora de generar terreno Cosa que se sigue viendo Hasta el día de hoy Y la cosa aquí Es que una PC promedio Se convertía en una estufa A la hora de jugar Minecraft Y si tu PC Y si Pues bueno Buena suerte Buscando mods de optimización Porque Y no manches, güey O sea, aparte Eh... En Xbox Y en consolas También iba mal, güey O sea De que la gente que dice ¡Ay, no! A mí me iba bien Es así como de XD, güey O sea No creo que No te hayas dado cuenta Del bajón de FPS Que fue la 1.18, güey En la 1.17 Esto ya lo he dicho Miles de veces Me iba a 60 A 70 A 80 FPS 1.18 40 50 La mitad, güey Pam, güey Nuestro querido Warden Que era tan esperado No llegó en esta actualización Sino que tuvimos que esperar Hasta mediados de 2022 Luego de haber esperado ¡Ay, la Wild Update, güey! ¡Qué basura de actualización! Llega la tan criticada 1.19 Tenemos que hablar De todo lo malo Que pasó con esta versión La... Una basura de actualización O sea, de verdad Yo soy team hater De la 1.19 Y se me hace una basura No solo por cómo salió Sino por todo lo que nos habían anunciado Es necesario que hablemos De las luciérnagas En serio Mojang podía haber puesto Tantas excusas Como que generaban mucho lag Que eran un problema Para el rendimiento Pero no La excusa que nos dieron Fue simplemente Que las luciérnagas Eran tóxicas para las ranas ¿En serio esto creen Que es una excusa válida Para no añadir luciérnagas? Aparte de que nadie quería Que cada luciérnaga Fuera un mob independiente Con que las añadan Como simples partículas Era más que suficiente Y bueno Y sí, güey Porque si la quieres añadir Como vos No lo vas a poner dos píxeles, güey Lo vas a hacer bien O sea, lo vas a hacer como En los mods Que es literalmente Una libélula grande, güey Bueno, una luciérnaga grande, güey Tenemos que hablar De los artes conceptuales Como los del bosque de Avelu Ah, güey, nada Estoy triste Mostrándonos bonitos dibujos De cómo podría ser la actualización Para que luego Cuando salga sea todo Nah, güey Aquí sí La comunidad La parte de comunidad de Mojang Que le chupa las medias a Mojang Cuantas veces ellos quieran Me enojó tanto, güey Que literalmente fue así como de Son una empresa incompetente Que enseñan cosas Que va a salir Que tienen que salir Porque para eso son las Minecraft Live Y la gente diciendo Pues no, güey Es que solo es un dibujo No puede salir Entonces, ¿pa' qué lo anuncian? ¿Pa' qué lo enseñan? Si son cosas que no están en el juego Aparte, los manglares Nos prometieron Que podíamos viajar entre ahí Es un bioma Tan comprimido Y tan mal hecho Que literalmente Es así como de ¿Pa' qué voy? ¿Pa' qué voy? Si puedo ir al pantano Normal Y conseguir ranas Y conseguir todo lo que sea Para el Para el ¿Cómo dice? Todo lo que hay en el manglar Menos los árboles Los puedes conseguir en el pantano Y ya Y en el pantano Aunque sea tienes Casas de brujas, güey Y ahí te puedes hacer una granja ¿Sabes? O sea El bioma este Es una basura de bioma O sea De que lo único chido que tiene Es la madera Totalmente diferente El nombre de Wild Update Era simplemente un chiste Esta actualización de salvaje Solo tenía el guarden Y... Nada más No me digan que un sapo es salvaje Cuando podrían haber añadido cocodrilos Y más cosas para darle Una nueva vida a los pantanos Pero no Estos eran los pantanos antes Y estos son los pantanos ahora Es que esto simplemente parece una broma Y atención Y aparte En la basura de mentira Que nos echaron en la 1.19 Diciendo Vamos a rigorquear los pantanos Hermanos Solo añadiste un nuevo bioma y ya O sea Si se esperaban algo salvaje de Mojang No pueden añadir cosas como leones Ni tiburones Porque según ellos Son peligrosos para los usuarios de Minecraft Y están Ajá Esto es algo que ellos mismos dijeron hace años Y por lo visto lo siguen manteniendo Hasta el día de hoy Pero bueno Parece que se les olvidó Un pequeño detalle ¡El ajolote! Ya tenemos animales salvajes Por ejemplo Un lobo es un animal salvaje Un caballo también es un animal salvaje Y son peligrosos No me digan que un caballo No te puede meter una patada O que un lobo te puede morder Luego Literal, ¿eh? Lo había visto todo Llega Mojang con la Minecraft Live De 2022 Y les juro que estaba feliz De no haberme visto el evento Porque literalmente nos anunciaron 1.20, ¿no? Aquí fue cuando dije ¡Qué basura! Con la 1.19 Fue más hype Creo O sea, la 1.20 Es que el problema de la Minecraft Live Es que ya no tienen una temática, güey O sea, de que Si no hacen una temática A nadie le va a importar O sea, porque tienen que hacer Algo Que se centren en mejorar Un factor del juego Que de verdad Te mejore, güey Y que de verdad Te ayude al juego Que la nueva librería Nadie la ha usado, ¿eh? O sea, nadie O sea, de que Fue el hype de la 1.20 Y no he visto a nadie usarla, ¿eh? La madera de bambú Si es la bicha El año pasado Mojang añadió más cosas De las que había anunciado En la Minecraft Live Era lo mínimo Que podían hacer Ya que no se puede Pues sí Todo en una camello update Pero al hacer esto De cierta manera Están matando a la Minecraft Live Ese mismo evento Que en 2020 Nos había dado tanta emoción Mojang lo había convertido En un anuncio De sus otros juegos Que para sorpresa De absolutamente nadie Todos están muertos A día de hoy Porque son un fracaso Tras fracaso Y cada uno más Sí, no se centran en ¿Cómo dice? No se centran en Su juego principal Que es lo que les da De comer a todos, güey Y se centran más en juego En intentar Expandir la franquicia De Minecraft Que quién sabe Por qué han hecho eso Desde el inicio De su De su De su comisión De su empresa Si literalmente Nadie Va a comprar Esos juegos Si no Está El juego principal Bien Nadie les va a comprar Un Minecraft Legends Nadie les va a comprar Un Minecraft Daños Nadie les va a comprar Un Minecraft Earth Si Minecraft No está bien Y creo que Esto no lo han entendido O sea Sí, que estás vendiendo Muchos juguetes Y que estás vendiendo Mucha Mucho merch Está bien Pero En cuanto esté bajando El juego Tus ventas también Van a bajar Porque a nadie Le va a importar El juego Un saludo Mojang Ponte las pilas El último juego Que sacaron Minecraft Legends No duró Ni siquiera 9 meses Y ya anunciaron Que no le harán Más actualizaciones Grandes Y es que Mojang No solo es que maneja mal El juego principal Sino que maneja peor A sus otros juegos De Minecraft Minecraft Earth Simplemente tuvo mala suerte Aunque de por sí Ya era una copia De Pokémon GO Y si Murió porque era totalmente Repetitivo Y no aportaba nada nuevo Y bueno De Minecraft Legends Creo que no es necesario Creo que no es necesario Que hable mucho Hasta más repetitivo Que Minecraft Legends Y en Minecraft Legends Nunca pusieron O sea literalmente Revives el juego Poniéndolo de los niveles Personalizados Pero no lo quisieron poner Fracaso en todos los aspectos Son simplemente juegos vacíos Que no tienen nada de especial Y vienen a este mundo Destinados a tener Un buen primer mes Y luego ser olvidados Por absolutamente todos Volviendo con la 1.20 Que salió a mediados Del año pasado Fue la actualización Más random Que vi en mi vida Y es que era normal Que tarden tanto En ponerle el nombre A la actualización Porque no hay nada Donde añades Un camello Bloques de bambú Un bioma de árboles rosas Y una estructura de arqueología Así es Chingaderas a la Trails and Tales ¿En qué momento pasamos? Bien Los que escucharon Los que escucharon En el principio del video Cuando dije que era un meme Es ese meme Una Nether Update A una Trails and Tales Este nerfeo No tiene ningún sentido Luego de crearme un survival En esta versión Solo puedo decirles Que Más que Trails and Tales El nombre de Random Update Le queda mejor Luego de esta actualización Totalmente aburrida Llegó la Minecraft Live De 2023 Y para sorpresa De absolutamente nadie Fue lo mismo Que la de 2020 Uuuu Y nos mostraron Muy poco Y cuidado Que no traten De venderte el cuento De que son una empresa Que siempre está atenta A lo que diga la comunidad Y que nos hacen caso Porque en este aspecto Mojang se me hace Una empresa bastante asquerosa Que nos hace caso Cuando les conviene Y cuando no Simplemente Yo creo que solo te hacen caso Cuando añaden algo Y tú les das feedback Pero no hacen caso Para cuando Tienen que añadir Cosas nuevas ¿Por qué? Porque se tardan 8, 9, 10 años En añadir Todo lo que necesitamos Güey Un saludito Un claro ejemplo de esto Es cuando la comunidad Se quejó de las ruinas De arqueología Eran feas Y Mojang las arreglo un poco Porque siguen siendo feas O como cuando nos quejamos Del armadillo Porque era feo Le arreglaron Dos píxeles Sigue dejando mucho Que desear Pero al final En contra de las mobboats Mojang hizo como si nada Dos años Pero hoy en día Literal Para que no nos quejamos Para que no nos quejamos Todo lo posible No son tus amigos Tienen que comprar una vez Y tal vez Y tal vez bajen Y tal vez bajen a un punto En el cual Ser creador de contenido De minecraft Ya ni siquiera Sea rentable Si es que de por sí Ya no lo es Aparte Bueno Es que a ver ¿Qué? Ser creador de contenido De minecraft Ya ni siquiera Sea rentable Si es que de por sí Ya no lo es Si son dólares Pues lo normal ¿No? Pero 58 ¿Qué güey? 50 Imagina Este güey ¿De dónde es güey? 50 Esto es Esto son dólares Vale Ya chequé Y Ok Creo que si son dólares Según yo si son dólares Porque ya chequé La diferencia entre peso mexicano Y dólares Y sigue teniendo este símbolo Con la línea aquí Entonces probablemente Si sea Si sea dólares Es que me asusté Güey Imagínate 58 pesos Por 100 mil visitas What What A ver Es que si dejan de sacar Actualizaciones El juego se les muere Si ya lo es Espérate Bajen a un punto En el cual Ser creador de contenido De minecraft Ya ni siquiera Sea rentable Eh Bobby O sea La cosa es que Ya ni siquiera es rentable Pero Bobbycraft Sigue teniendo 40 30 millones 35 millones De visitas Al Al mes Y con todos los patrocinos Imagínate cuánto dinero Es eso Así que Bobby va a vivir Con ¿Cómo dice? Va a vivir de YouTube Hasta teniendo 100 mil visitas Por video O sea De que tener 100 mil visitas Por video Pero subir video Diario Y que todos esos Videos antiguos Se sigan generando Todavía ganas de que 2 mil 3 mil dólares Al mes Un saludito Güey O sea Es que de por sí O sea Tiene 160 mil visitas Pero es que No sé si son 58 dólares Es decir Es lo normal Güey O sea Según yo Aquí en Latinoamérica Es casi lo normal Güey O sea Con 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 Ciento ¿Cuántas tenía? ¿Ciento Diez y algo Mil? Según yo Siento ¿Siento qué? Lo de minecraft Ya ni siquiera Sea rentable 160 mil visitas No Si debería tener Un poquito más Si debería tener De que 70 80 dólares ¿Eh? Sin problemas Podría tener eso 70 80 90 dólares Pero con 160 mil visitas No No güey No 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 la arma Ya no lo es Aparte de que Mojang sabe mejor Que nadie Que si dejan De sacar actualizaciones El juego Se les muere Y se termina el negocio Su problema Es que hacen Lo mínimo Para cumplir Es como que No pueden hacer Un poco más Porque simplemente No les hace falta Ah Pero saben Cuando trabaja Mojang Así es Cuando el juego Ya se está muriendo Porque esto Ya lo vivimos En un pasado La 1.13 Minecraft Pues bueno Toma Aquatic Update Luego Villajan Pillage Y después Nether Update Ah claro Pero cuando Minecraft Ya está con una buena Cantidad de popularidad Se dan el lujo De presentarnos Cosas impresentables Esas tres Que hubiera sido mejor Si nunca hubieran Llegado a nuestras manos Y bueno Oh my god Es Mojang Una mala empresa Sí Es una empresa Que siempre hará El mínimo esfuerzo A no ser Que ya se le esté Terminando el negocio Y recuerda Que no se A ver ¿Mala empresa En qué sentido? ¿Mala empresa? Con la gente Sí Mala empresa En general No Porque literalmente Están generando Una cantidad Inhumana De dinero Con el mínimo esfuerzo Eso es literalmente El ejemplo De una buena empresa Hablando De De dinero Y de manera Empresarial Literalmente Son God Porque están Haciendo un mínimo esfuerzo Para ganar Cantidades inhumanas De dinero Y cada vez más O sea Como mala empresa Hablando Sin hablar de comunidad Y todo eso Sí son buena empresa Pero con la comunidad Que fue quien los forjó Sí es muy mala empresa La verdad Mojang Sí es como De que siempre Dan el mínimo Por su Por su comunidad Y les da casi Igual lo que les pasa Al juego Preocupan por ti Porque son Una empresa Coméntame ¿Qué es lo que piensas De Mojang Luego de ver este video? No olvides suscribirte Y dejar tu like Mírate este video Sobre un mob Que lleva oculto Siete años en el juego Hasta la próxima Pues va Pues va Acabamos de ver Cuánto gana en un mes Este Este Sadot Ojalá y gane más Ojalá esté ganando más A día de hoy Que yo creo que sí ¿No? A ver Vamos a checar Vamos a checar De chismosos ¿Cuántas vidas tiene En un mes? Cien mil Ciento no What? ¿Por qué tiene Tan pocas visitas Sadot? Wow Wey Pensaba que tenía Muchas más Tuvo doscientas mil En El mes pasado Y este mes ¿Cuántas visitas Tuvo? Ah Mira Wey Mira Tuvo cuatrocientas mil Visitas el mes pasado Wey Que es Casi Bueno Su segundo mayor pico Wey Ah Pues que bueno Wey Ojalá y le siga Yendo mejor Wey Ojalá y sí Ojalá y le siga Yendo mucho Mejor a Sadot Porque si es muy buen Creador de contenido Wey La verdad Oh manches Espero que les haya gustado Ojalá Sadot Si estás viendo esto Ojalá tu canal Mejore mucho Y que se convierta En muy conocido Y que puedas vivir De ser youtuber De minecraft Porque la neta Si te rifas Porque es de que Cada tres días Subes un nuevo video Y está God Y pues nada Chavales Espero que Les haya gustado Muchas gracias Comenten aquí abajo Ustedes que opinan De minecraft Que opinan de mojang Y de que empresa Eso Comenten aquí abajo Mojang Empieza a mejorar Pónganla así Si llegaron hasta aquí Hasta el final Muchas gracias Chavales Creo que Literalmente Mi intención Era Dejar de grabar O grabar Las dos reacciones Y después subir Una Pero creo que ahorita Me voy a tener que poner Editar esta reacción Porque si no No me da tiempo Para subirlo Bueno Probablemente se suba A las tres de la tarde Entonces pues ahora Si nos vemos Muchas gracias Sadot Y muchas gracias ChulesX Y nos vemos En la siguiente reacción Adiós Opa